que onda? ahi va ahi va la neta no se ahorita voy a subir para alla vamos a ver que tal nos va para alla no si ando a patin quien sabe quien sabe ese carro son de aqui de Hermosillo son de aqui de Hermosillo ustedes de que barrio son? ok, quieren mandar saludos quieren mandar saludos que estan pasando en vivo son del ranchito? un saludo para la colonia de las amapolas las amapolas? quien mas? de donde? de puerta al huero mafia para el ranchito orale muy bien muy bien aqui me encontre con unos con unos chavalos que tambien van para el casino y pues aprovechamos aprovechamos aqui para saludarlos que si quieren mandar saludos ya saben para donde voy ya saben para donde voy a ver a ver a ver a ver si saben saludos a lupita torres ya se conectaron ya se conectaron los demas jajaja jajaja es publico aqui como gente jajaja he grabado antes pero ahora voy a grabar tambien no he grabado en vivo es de mi pagina historias de terror hermosillo es una pagina pública de terror si exactamente algo asi pero a nivel hermosillo ayer hice un vivo ahi en el trolebus en el trolebus de la noche en el centro hay un trolebus se viaja a los lugares embrujados pero ya como es diciembre pues ya se acabo si ya ahora vamos al casino del diablo vamos a ver si es cierto que se aparece el diablo en el centro hace dos años o tres años hubo un evento aqui de baile de halloween no se que onda no mas ahi verdad al estrado no mas puro ahi no mas no esta bien donde marco saludos si de lejos no mas si era era cotorreo no mas de morros si era cotorreo no mas no era investigación si exacto si 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 puro cotorreo pues era alejar los buenos pero de papá yo si ese era el estacionamiento donde andas vamos estamos ya en el famoso casino del diablo aqui escucha las tres psicofonias miren ahorita nos vemos ahi voy para alla es que voy a grabar aqui por aqui aqui escucha las psicofonias la otra vez gracias si aqui vamos a estar pendientes dice el marco ya vino la noche pero el trajo guias aqui la otra vez escucho una psicofonias un grito ando camine desde hace camine desde la central hasta aca eh pero se me oyen me oyen este agitado ahi esta el casino del diablo miren ya me me tocaba hacer un en vivo del casino del diablo un en vivo aqui me encontré chavalos del rancho pues que manden saludos ahi que nadie lo sabe aqui estamos en el segundo edificio del casino del diablo y como ven hay que tener cuidado para venir para aca no cualquiera en la noche pues ni se diga ya habia hecho en vivos en el no en vivos no habia hecho en el canal de youtube habia hecho un este he hecho varios videos para youtube pero se ha portado muy mamila el youtube asi que ahora vamos a ser en vivos estamos en el famoso casino del diablo hola por aqui queria pasarlo otra vez el casino del diablo es el famoso leyenda de aqui donde se aparecio el diablo a una muchacha que que empezó a bailar con el hombre mas guapo imagino que este era un restauran bar se oye musica alla afuera eh a lo mejor no nos dejan escuchar psicofonia si se oye si se oye martin alonso gracias por estar conectado desde baja california muchas gracias alonso siempre anda activo en el grupo de historia de tron mosillo siempre nos manda sus historias y leyendas de baja california muchas gracias estamos en el famoso en el mero corazon del diablo casino del diablo en el mosillo sonora en vivo conectense todos conectense compartan porque ya no va a venir para aca en la noche pues necesito traer al ejército apenas al ejército nacional ahi va ahi va ahi va ahi va si ahorita me voy a meter a pegar en donde? en donde? en que parte? ahi? ah bueno ahorita voy a tomar ahi marta castillo saludos lorena oria saludos aquí andamos en el casino del diablo de hermosillo sonora famoso casino del diablo abandonado tristemente abandonado casino con mucha historia fue de los años cincuentas espero que les esten gustando las imágenes entre los baños es donde hay actividad si ahorita vamos para alla hay que tener cuidado ahi es abajo donde ahorita vengo de alla es lo mismo es el piso de abajo asi que ahorita vamos les estoy enseñando el segundo piso el segundo les estoy enseñando el segundo edificio del casino del diablo el otro también el otro era como la presentacion del casino del diablo estamos viendo que se han quemado cosas quien sabe ser nuestros rituales no sabemos realmente aqui no quedo nada saludos de ecuador gracias por seguirnos Magda Arangel muchas gracias por estar siguiendonos en el canal vamos para aca aqui estamos en una de las terrazas del casino del diablo y un ay cabrón como tunel no hay si te caes ahí te quedas aqui aqui vemos la vista ahi miren ese es el el este como se llama el hotel del la torre del mosillo la torre del mosillo esa es la torre del mosillo los lanzures ya la compartió muchas gracias por compartir el la publicación no cualquiera se avienta de venir para aca porque ya este es un lugar abandonado ya ya no es ya no trae chiste pero se imaginen de los años 50's y de aquel lado vemos este vemos que es colonia rica de aquellos lados osea que para alla es colonia rica y aqui vemos todo abandonado osea te de cuenta que se transportan a otros a otros tiempos ah te de cuenta que estamos en los años 50's 60's cuando estaba en su apogeo este casino asi que disfruten las imágenes porque tal vez en algún año lleguen a a derrumbar todo esto si aqui vamos a estar con cuidado ahi les mandan saludos saludos a miran ellos aca buena onda se portaron conmigo les dije que vienen a visitarlos el casino del diablo y simone y que mandaron saludos asi que todo bien todo bien no hay problema todo bien aqui con ellos tambien vienen a tienen su derecho también a a venir a visitar estos lugares no es publico no pero pero pues tambien todos tenemos derecho a conocer un poco de historia un poco de historia de que es parte de este un poco de historia de que es parte de este si vamos a este cuarto tambien lo que queda no ahorita nos vamos a ir al otro al otro al famoso ahi ese es muy famoso todo eso todo eso todavia no diramica de la buena otro cuarto mas el casino del diablo esta es como la cuarta vez que vengo ya fui a la casa del pitt fíjate brinda edita ahi tengo la pagina cuando fui a a la casa de las mil y una noches pero no voy a hacer un en vivo proximamente tambien porque pues no el en vivo no lo hice pero si grabé para el youtube y ahi tengo la pagina cuando me metí a la casa de las mil y una noches pero pues tuve la fortuna que estuviera abierto y no hubiera nadie que tal a lo mejor puede estar cerrado puede estar cerrado para la proxima para la proxima vez que vaya ahi esta la alberca como les digo pues si pueden no vengan solos vengan acompañados pues ya saben que me aviento aqui yo solo mis exploraciones cuando puedo y a veces este pues nos organizamos las las este los grupos paranormales de almocillo pero cuando no se puede pues se viene uno solo hombre ni modo no puedes forzar a la gente si no quieres venir y si tienes el el espíritu de conocer o de explorar pues sabiendotelo solo ni modo pero con precaución con precaución primero vamos a checar como esta el área este es este es miren el tamaño del de la alberca si ahi esta el video en la pagina y en mi canal de youtube esta la exploracion a las mil y una noches imagino que este era para los bebés una una chapoteadera para los bebés y aqui estamos viendo el segundo edificio ah cara danvers que tal saludos cara danvers este se le da el casino del diablo porque dice la leyenda que se le aparecio el diablo a una muchacha que que bailo con que bailo con el diablo aqui que bailo con el que era el hombre mas mas atractivo de la fiesta y cuando se fijó en sus pies tenia una pata de gallo y una pata de chivo y entonces pues cuando menos pensaron se enseño el hogar que era el mismisimo infierno los dueños de aqui fíjate pues dicen que los camu o son apellidos este de rango de aqui del museo los dueños de aqui de este los dueños de este casino bueno es casino no lo que queda de el este esta donde no? ah mira cuanto dure en pie aqui 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 que tal amigos de historias de otro el musillo espero que esten disfrutando las imágenes estamos en el famoso casino del diablo ahi si quieren mandar saludos mientras pueda leer mandenlo porque no vengo todos los dias aqui este gracias por estar pendientes en la pagina como les digo de repente grabo puedo grabar de repente aqui alla para que esten pendientes no tengo horario fijo no tengo horario fijo porque no es un trabajo esto es un costum por por gusto no mas bueno voy a tomar la camara para adelante no? gracias por estar pendientes aqui vamos subiendo al casino del diablo por supuesto pienso yo que les vea este este video este en vivo como les digo ya lo habia hecho para el para mi canal de youtube pero andan muy sangrones y me quitaron el primer canal con mas de 600 suscriptores entonces pues no les vamos a estar rogando al youtube ahora nos vamos con los en vivos aqui tambien aqui tambien me dijeron que escucharon su componia muy bonitas vistas por aca eh ya lo comparti muchas gracias ay quien eres? eres moraima o brenda o quien eres? ya lo compartieron al grupo cerrado gracias si eres moraima pues si lo quieres compartir ahi a la mano peluda si quieres compartir el en vivo que conozcan el casino del diablo este este gara damber si es una aficion si claro si ahorita vamos para alla donde supuestamente en la terraza donde se aparecio el diablo nomas que quiero que vean esta vista de aqui del segundo edificio de del casino del diablo ahi esta la alberca y el edificio ahi arriba parece que hay una persona parada pero no es es como un trapo o algo asi a ver si les queda alguna duda ah moraima ehm keo rodriguez saludos moraima si quieres compártelo ahi a la mano peluda si quieres no por favor Lilia me 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 saludos bueno vamos a entrar a la construccion donde supuestamente bailo la muchacha aqui aqui es miren esa es la terraza principal deja de leer y ve sobre la idea si no estoy leyendo ah bueno estoy mandando saludos para que vean que uno no los echa de menos esa es la entrada principal del casino del diablo adios grupos saludo a todos los grupos que esten viendo esta transmision estamos en vivo en hermosillo sonora en el famoso y abandonado casino del diablo yo la verdad hasta que tu el grupo me animé a venir eh porque ya con el puro nombrecito ya no sabe uno ya no sabe uno con el puro nombrecito ya hay unos chavalos que andan ahi pero pues en buena onda que onda todo bien todo bien sobre esta es la entrada principal del casino del dia hace poco hace poco iban a asaltaron a un youtuber como a esta hora bueno no lo asaltaron salio corriendo miren el piso este ya esta hecho pedazos en la portada de mi muro buscan ricardo dominguez y este piso estaba enterito ya pues esta destruido esta abandonado aquí miren la chimenea así es puede ser tierra maldita tiene un paisaje bien bien suave aquí pero como les digo si no tiene negocio no vengan esta peligroso no traigan a sus hijos no traigan esto no es un espectaculo pero no es un me gustaría que lo rescatara el gobierno este para para una atracción turística pero pero pues cae su mente cada quien del gobierno todavía que esta en pie este casino se podria rescatar parte de la historia claro que no hay pruebas fehacientes ni pruebas cientificas no que es todo el diablo aquí no pero pues ustedes saben que las leyendas siempre traen algo de de real este 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 muy famoso este ole todo bien no hay nadie no pues la muchacha esa pues ya esta una viejita supuestamente la otra vez en el grupo salio una que que era su su abuela en el grupo cerrado salio mejor dijo esta ella era mi abuela la que se le apareció el diablo pero pues como siempre pues se conserva a todos confidencialmente aquí estamos este lugar este es muy famoso aquí donde todo el mundo se toma fotos y la frega charme gis estoy en la ocasión al diablo de repente dije voy para allá y voy para allá ayer hice un enemigo en la noche pero aquí no en otra parte a ver si no me asaltan esperemos que no esperemos que no me asalten si parece que esta todavía viva la la señora ya pues gracias a los que se están conectando eh a los que están compartiendo el video estamos en vivo en el casino del diablo directo en el museo sonora el original casino del diablo la famosa leyenda mundialmente conocida aquí se podría hacer una película una película de este suceso con estas con estas reliquias con este arquitectura original vemos ahí son las bancas no? me veo un grito de niña pero se meten mucho ruido por estos ruidos saludos para charco dice el güero saludos de Ciudad de México irri Rubén saludos gracias los que andan mandando saludos estamos en el casino del diablo en la terraza ya lo que queda nunca había hecho un en vivo en el casino del diablo lugares históricos ah miren ahí salimos un poquito que ole? todo bien? todo bien? si estamos en vivo aquí estoy aquí en vivo sale de repente se mete gente ah miren ahí era era un este había unos tanques de Pemex ahí saludos Janet Lara saludos había unos tanques de Pemex así tipo San Juanico y gracias a Dios lo quitaron ahí había también una este había una como casa ahí pues la quitaron porque estaban mucho locos ahí entonces quitaron esos de Pemex porque si pude haber pasado una desgracia tipo San Juanico lo bueno que los la quitaron a tiempo esos eran unos tanques grandes de Pemex gracias a Dios los quitaron porque ya ven que en México hasta que pasan las cosas se hacen las cosas ah miren otra vista más del casino del diablo la chimenea y la alberca y el otro edificio es un en vivo es un en vivo pues si necesitas traer buenas luces aquí para hacer un en vivo para hacer un en vivo en la noche y traer además de un buen equipo de luz pues traer gente no traer gente porque si te vienes solo vas a hacer una más vas a hacer uno más este de las cifras de muertos y no precisamente por algo paranormal sino que algo más más fuerte estamos todavía el casino del diablo marifer espinoza que muy bonito si claro cuando antes era pues era el mejor casino de todos los tiempos aquí en sonora claro luego vamos a venir en la noche pero les digo vamos a venir bien equipado con un buen equipo para porque en la noche no se ve nada uno si lo ve pero pero la gente no lo ve en lo que hacen la gente no lo puede ver porque el envío se ve muy oscuro necesitas tener buenas, buenas, buenos flashes buenas, buenas luces si está grandísimo es un casino muy grande y pues en sus tiempos era una una chulada ya había venido que les digo pero pues ya está muy maltratado el piso este pues ya está muy no no el saguaro no es mas o menos es en los años cincuenta es la leyenda del casino del diablo en los años cincuenta es cuando se dice que se apareció que se apareció esta es la entrada principal muchas gracias por su like y que estén conectados como les digo no vengo todos los días y no cualquiera sabiendo venir ni de día ni de noche porque no, no está tan no está tan, está olvidado aquí ya pasamos a aquel edificio y estamos en la entrada principal aquí me habían dicho que en el en los ochenta en el ochenta y cuatro mas o menos se había querido volver a hacer el casino volver a reiniciar pero que otra vez se encendió osea que ya hay algo aquí ya que no deja prosperar esta maldito aquí en pocas palabras que voy muy recién ah si discúlpame le necesito hacer este no me puedo descuidar tantito porque tiene uno que estar con cuidado ¿tienes algún video de miedo? mira yo te voy a decir el güero mis videos no son como otros investigadores de que se les aparecen niñas o que salgo corriendo aquí mis videos a lo mejor hasta te van a aburrir en serio a lo mejor hasta te aburren porque no me aparece la llorona ni el hombre lobo, ni Drácula, ni nada yo ya estoy grabando tal y cual es si la gente escucha una psicofonia o algo pues ahí me van diciendo pero no, no, la neta no hago show aquí así como, son como exploraciones urbanas no, no me aparece nada aquí, nada de repente si me puede un asomero o algo si ustedes lo detectan ustedes ahí me dicen pero no, no, no me aparece una niña ni nada está todo calmado acá como te digo a lo mejor te aburren mis videos más bien son como exploraciones urbanas no, no hago show yo aquí no me gusta hacer show de que se parece algo y hay salgo corriendo tal cual es, así es el video si, si es Enrique Alonso, aquí es Enrique Alonso Escalante, afirmativo sería mejor en la noche, si Enrique Fernández, que son videos serios pues si, es que pues hay que las cosas tal como son hombre hay que queden en rating, pues en hagan, hagan sus teatritos en los videos van a tener mucho rating pero pues, yo estoy peludo para esas cosas hay los morros que tienen tener 4 millones de vistas yo que tal cual es la cosa claro que si en la noche, olvídate, ni se diga nosotros traíamos un detector de metales el Saúl y luego si me esta viendo el Saúl traemos un detector de metales aquí me decían que había una cueva pero ya esta tapada por lo que me dijeron que habían matado a una niña y la enterraron en esa cueva una cueva, un túnel a ver si se oye algo aquí y luego me distesa Como les digo, se meten sonidos de allá Sí, son sonidos Que se pueden estar metiendo de las casas de allá Sí, Ana Karina Pues estamos con cuidado aquí, la verdad Gracias que vengo Muy, así, muy Muy como si Muy como si nada, así vengo Con precaución Ay, ya Mira, llegó una camioneta Para que la llegó, quién sabe Para que llegó, quién sabe No, a lo mejor también vino a explorar A lo mejor también vino a explorar Todos flotan, dice A lo mejor Sabrá, Dios Dice Francisco Junior Sabrá, Dios Si vende Ana, Dios sabe Todá lo meer Todá lo más Cu entrar Há Todá lo tenemos Todá lo… Todá lo tenemos Que Todá lo ha Todá lo mas Todá lo hemos Vamos bajando aquí, de las famosas escaleras, del Casino del Diablo, pues gracias a los que se conectaron, no todos los conocen aquí este lugar, no cualquiera se mete aquí, si el famoso Flor Reyes, si leyendas, son leyendas, como les digo no hay una prueba científica que se haya parecido del Diablo, pero ustedes saben que de leyenda a leyenda se dicen las verdades, aquí voy caminando así para bajito, aquí hay una bajada, les voy a poner como se vea, ahí está esa, esta es la famosa toma que todos han visto, si debe ser aquí en el hermosillo Sonora, la famosa, el famoso Casino del Diablo, es como si, muevo un poquito el celular muy rápido, pero, es parte del, estamos en vivo y muchas veces. ahorita ya me metí ahí, ¿no? ya me metí al edificio ese, ya lo conocieron. Este es el segundo edificio del Casino del Diablo. Este es el segundo edificio del Casino del Diablo. Si hay subterráneos, pero ya este, ya están tapados. No. 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 el facebook como mi página se llama historia de terror mocillo y este pago estoy tratando de hacer lo más en vivo que se pueda antes tenía mi canal pero no broncas y ahora puros en vivo nomás pero se descompuso que no se le perdió la señal y se va a picar que así no se puede alejar mucho o que si se puede nomás que se me fue la señal ahí por allá afuera pero los chavalos que andan aquí ya fueron andaban como cinco chavalos si no viste uno que salió por allá pues ahorita los camarines pero puede a ver si se lo encuentran ahí nos saludan y no más bueno y otra vez vemos que en el hembrón estos chavalos para que no no pasa nada fernando roberto está ligando no que pasó no no pues es que también tengo otra gente tampoco no te lo vas a poner el rinco estos son los baños aquí vino está normal aquí bien nuestra normal y aquí en los baños instrumentos fue donde detectó mucha energía miren que saber cuantas terracitas y se imaginan esos en sus mejores tiempos cuánta gente seremos dice 1090 cuando hay mucha gente dice 40 50 ahora veo 1090 pues qué bueno que estén viendo voy a sacar la lámpara para ver los baños aquí hay mucha actividad en las lámparas en las lámparas en los baños voy a sacar mi lámpara esperenme disculpen los movimientos no es que vengo solo no tengo camarógrafo aquí vino esta normal aquí está mi lámpara miren aquí ha venido esta normal y relatos de ultratumba vamos a entrar los baños la madre en fin si es baño que casa de terrona que la chingada esta era como un sauna eh wow hay alguien aquí estamos en vivo en los baños del casino del diablo no, lo que se escucha es un drone ahorita les voy a enseñar para que se oye eso pero los baños los baños, olvídense las casas de terror se quedan chiquitas la comparación de estos baños que se ve arriba y 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 Los hizo el presidente, el que era gobernador de Sonora en esos tiempos, mandó a hacer un, porque era aficionado, pero pues ya ves que en el museo no llueva y todo eso, pues se fue acabando todo eso. Y todo esto era un casino, pues de ricos, ¿no? Pero pues tú sabes que mantenimiento y todo eso, ya luego se incendió, que supuestamente dice la leyenda que en un baile se le apareció el diablo a una muchacha. Este... Y a raíz de eso, pues ya se fue en decadencia, pues. Porque se ve que le pidieron un billete. Era un billete, sí, pero era el mejor casino, hasta a lo mejor el mejor casino del mundo. Bueno, digo, a nivel Sonora, ¿no? Sí, 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 total. Sí, está muy chingado, pero está en la alberca. A la alberca, ¿no ves que tan profundo está en la alberca? Sí. Pues aquí estoy con unos que volaron a un... Un, este... Un pantano. Un... Un dron. Un dron. ¿Y no vienes en la noche? No he venido. Me he metido a los pantones en la noche y a otras partes. Pero aquí si no vas a venir con gente, cuando uno puede... ¿Y en los pantones se escuchan cosas raras? Sí, de repente se escuchan unos grillos, cositas así. Sí. De repente... ¿Me da más curiosidad que miedo? Me da más curiosidad, pero lo que sí me da miedo son los que un malandro aquí te venga machetando. Eso sí me da miedo. Pero así una presencia nomás... Mientras le tenga respeto, todo bien, pues. Pero si vienes en burla, entonces... ¿Pero hay espíritus agresivos? Sí hay. Hay gente que sí le ha aparecido. Espíritus agresivos en sus casas se le pueden aparecer. Pero hay que hacer en ese aspecto, pues... Tiene que ya haber gente que sepa, pues. Que te hagan una limpiecita ahí en tu casa. Porque si se pueden quedar... Algún familiar que se murió... Puede caer su energía en tu casa. Entonces... Yo lo que hago es más que se oiga la curiosidad que si hay alguien ahí todavía después de muerto. Vamos a seguir aquí, porque vuelve hasta que se vaya la limpiecita. ¿Van a seguirle? Sí, sí. Muy bien. ¿Está bueno? ¿Van a mirar aquí desde adentro? Aquí, sí. Un ratito voy a grabar y ya. ¿Vas a pasar por aquí? Mándale, pues. No explicas nada, amigo. ¿Puedo que quiera que te explique, Alejandra? Una canalización así exactamente. Roberto Moreno dice que todos flotan. Sí, todos flotan también. Oye, la gente que está ahorita ya no está. A ver, ¿por qué se oye gente arriba? Seguirán allá arriba la gente. Así es. Hay que hacer una canalización. No hay esa gente que se la... Miren, ellos estaban aquí abajo. Vamos a ver si están todavía unos tantos aquí. Estaban aquí arriba. ¿Cómo se llama aquí? Pues se llama aquí, no, pero a raíz del incendio se le puso casino del diablo. Este, ¿qué sería? Ah, es un tipo de los baños. Bueno, yo escuché pisadas aquí arriba, pero nadie estaba arriba. Nadie estaba aquí arriba ahorita, que se vean unas pisadas que están en el baño. ¿Se acuerdan? Y para haber sido palomas, estaban muy pesadas. Voy a dar la última vuelta ahí en el baño. A ver si oigan algo ustedes. Disculpen si mueve mucho la cámara, pero... Si, en la noche, como les digo, aquí ya vino el paranormal y relato de ultratumba. Así es, Luis Enrique. Es que, ahorita, supuestamente donde fue, ahorita ya fui a la terraza principal. Donde fueron los... Donde se incendió ahí, supuestamente, ¿no? Vamos a dar otra vuelta más en el baño. Ya vieron que no hay nadie acá arriba. Si oímos algo... Oímos, lo que se oyen son palomas. Pero se oyeron pesadas. En estos baños fueron descarticlas pesadas. Ahí vamos a entrar a los baños. No se oye nada. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz. Espérame más a ver. Voy a apagar la luz. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Estamos en los baños, el casino del diablo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está aquí? Estamos en los baños, el casino del diablo. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz. ¿Hay alguien aquí? 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 Las terracitas que se ven. Todo eso era... Eran campos de golf cuando estaba este casino. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? 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 Me estoy alejando para que vean bien el paisaje como era este casino. ¿Hay alguien aquí? 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 cuentas y parte de los 80 pero no funcionó y es un laberinto es un laberinto exactamente de ver hasta dónde me metí este edificio contas entradas y salidas tiene muchísimas pues me iría porque me tengo que ir a trabajar ahorita pues este este fue el casino del diablo aquí en el museo sonora por si no lo conocían aquí fue la leyenda donde se apareció se le apareció a una chavala que que vino un baile sola desobedeció a sus papás ya ven hay que hacerle caso a sus papás en algún baile de alguna baile grupero ahí se le va a aparecer el diablo tienen que pedir permiso es esto en sus mejores años va a ser una chulada que es lo que se aparece pues el mismo nombre lo dice el mismo nombre de la leyenda del casino del diablo es un dron están volando vamos a que vean otra toma del casino del diablo si se metió un ruido un grito de una oye si es cierto no que casualidad cuando dije que habían matado a una niña en un subterráneo ahí se vio el grito de una niña pero si les digo que hay colonias alrededor no lo curioso que fue curiosamente fue cuando dije que habían matado a una niña pues para que este rumbo está muy bonito el paisaje recolpense y moví mucho la cámara no porque trate de mover lo menos que pude lo menos que pude la trate de mover pero pues así son los en vivos no tienes chances de editarle ni ponerle música tal vez no tenga una calidad así como los como los videos editados pero tienes la tienes la suerte de ver si pasa algo si se oye algo en ese momento precisamente en ese preciso momento tu vas a ser primero en escucharlo esas son las ventajas de los en vivos y aquí ando por el miren voy a seguir caminando que se ve el fondo del casino del diablo ahí está muchas gracias para los que vieron el video los que se conectaron los que compartieron el el video que bueno que les gusto este fue el video de lo que queda del casino del diablo quien sabe en algunos años ya no exista lo derrumben tal vez por eso hay que aprovechar cuando todavía están en pie estos estos edificios que hicieron leyenda en tu ciudad no aquí por lo menos en esta ciudad vamos a venir por este lado ahí está todavía que se ve y les voy a poner por donde voy caminando aquí voy caminando nos vamos alejando del casino del diablo esta es la entrada principal hasta un camino un gran camino un hermoso camino tenía aquí como les dije en el video de youtube de aquel lado está una colonia así como buena y este lado háganme cuenta que cambias el chip es totalmente en el olvido hace cuenta que entras a otra época otra dimensión ya te atrasas así háganme cuenta como que te transportas en el tiempo la última toma a ver si se ve no ya no se ve ahora ya andaba ah bueno pues muchas gracias a los que a los que se conectaron si escucharon algo pues ahí me dicen por favor en que minuto que segundo como les digo en mis videos no no voy a poner actores no voy a poner gritos de otras personas que no sepa que si viene conmigo no le va a decir oye grita para que tengamos mil millones de likes o mil millones de visitos si se oye bien algo bien si no pues así es el video así como ves es el video real nada de meterle fregadera ni nada ok entonces como les digo si quieren seguir viendo mis videos así van a ser ok para que los me andan reclamando no se ve nada no se oye nada o quieren show o quieren ver algo real pues ahí se los dejo a su criterio pues muchas gracias a los que se conectaron y nos vemos en la página historia de traer mocillo o sea aquí en el grupo cerrado también historia de traer mocillo en el canal de youtube y tenemos grupo en whatsapp solo para mayores de edad no miren yo creo que aquí hay acceso pues nos vamos por aquí pues muchas gracias y nos alejamos del casino antes de que nos caiga la maldición nos vemos en el próximo en vivo gracias por compartirlo Moraima y y este Brenda si ustedes lo compartieron o cualquiera del grupo muchas gracias nos vemos en la próxima transmisión